7. Telma Ortiz es la segunda hija del matrimonio conformado por Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano y siempre ha sido uno de los miembros más discretos de la familia de la reina Leticia, ya que, han sido es escasas ocasiones que la hermana de Leticia se ha puesto a hablar con la prensa. 8. Tanto es así que tampoco habría asistido a los actos públicos con el resto de la vida privada de Telma se conoce poco, sí que se conoce que es una persona muy familiar y que siempre estuvo muy unida a su abuela hasta que falleció en el año 2021. 9. Se conoce además que trabaja como como jefa de divulgación en la Fundación Concordia, una ONG con base. 10. Se conoce también que Telma Ortiz ha denunciado a 57 medios de comunicación diferentes desde que se convirtió en un personaje público y que el motivo de esto era vulneración de su derecho al honor y de imagen. 11. Y que ella exigía que los medios se abstengan de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir, decía esto sobre las imágenes que se tomaban de ella desde que pertenece al... 11. Y que ella insegura, publicar, Stalin, era muy diferente. Gracias por ver el video.